El ministro de Salud Jaime Mañalich confirmó que a partir de las 22 horas de hoy se activa el toque de queda obligatorio a nivel nacional, lo anterior por disposición del presidente de la República, quien ha instruido a partir de hoy 22 de marzo, en la noche, un toque de queda en todo el territorio nacional, que comienza desde las 22 horas hasta las 5 horas del día siguiente. Eso implica que las personas tienen que estar en sus domicilios y de esta manera disminuir los contactos sociales. El carabineros va a otorgar los salvoconductos que sean estrictamente necesarios para las personas que tengan que poder desplazarse, trabajar en poder permitir el desarrollo de la actividad de la ciudad, especialmente los servicios básicos, personal de servicios de urgencia, hospitales, etc. Según explicó el general Figueroa, la idea es también generar una posibilidad de verificar y fiscalizar que las personas que tienen en el listado, como quienes están cumpliendo una cuarentena obligatoria, en realidad la estén cumpliendo en su domicilio. El general de carabineros de Magallanes también se refirió a cómo operará este mecanismo. La persona que sea sorprendida, ya sea caminando o en un vehículo, y que no esté con pasaporte o que no esté autorizada para hacerlo, esta persona va a ser detenida, traslada hasta un cuartel de carabinero, y va a permanecer ahí hasta que termine el toque de izquierda, salvo que el fiscal de turno también disponga que sea liberado un momento antes por circunstancias especiales que seguramente él va a calificar. Pero obviamente después se va a iniciar un proceso penal en su contra, porque esta es una falta penal que está establecida en nuestra legislación. Cabe recordar que las personas que sean sorprendidas después de las 22 horas fuera de sus casas serán detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público, donde se iniciará un proceso legal en su contra. En el caso de las personas en situación de calle, la autoridad de gobierno dijo que la Seremia de Desarrollo Social estaba gestionando un lugar para que puedan pasar la noche y cumplir con el mandato.